¡Suscríbete al canal! Y voy a estar con la gran sociedad Soy la estrella más bella que hay en el show Soy la clase de poni que los ponis deben conocer ya Siempre que hablo llamo su atención Lo que buscan siempre es mi aprobación Con la crema y nata ahora yo ya estoy La clase de poni que a los ponis llegó En casa o la ópera en un chat de nice En la boca estoy, estoy de todo canterlot Con la crema y nata ahora yo ya estoy Soy la clase de poni que a los ponis, que a los ponis llegó Yo soy la clase de poni, sí, la clase de poni Soy la clase de poni que a los ponis llegó Soy la clase de poni que a los poni Yo soy la clase de poni que a los ponis llegó